Bueno, vamos con otros asuntos. El juez del caso Coldo da el primer paso para imputar al exministro Ábalos y pide al Congreso que certifique que es diputado. Un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Radio Televisión Española, señala que había una relación directa entre Ábalos y la trama corrupta. El papel de Ábalos para la Guardia Civil fue relevante en la trama Coldo y pide al juez que le investigue. Es el primer paso para una posible imputación. Todo es posible, no le digo que no. Podré defenderme mejor que hasta ahora. La noticia le ha pillado en el Congreso. Según la UCO, tenía una relación directa con su asesor, Coldo García, con el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y la organización criminal. No formo parte de ninguna trama. Y lo que es más importante, no me beneficia económicamente de nada. De las conversaciones intervenidas, los agentes deducen que hay indicios de que Aldama utilizó esa relación con Coldo y Ábalos para influir en el rescate de Ere Europa. En el gobierno reaccionaban así. Hemos tenido conocimiento de una comunicación del juez al Congreso. No podemos decir más. Fuentes de Moncloa aseguran que colaborarán en lo que haga falta con la justicia. Yo lo que espero es conocer la realidad de lo que ha pasado. Que se esclarezca todo pide también sumar. Desear que lleguen a Buenpuerto y que se depuren todas las responsabilidades. El PP acusa al presidente del gobierno de conocerlo y taparlo. Parece difícil que Pedro Sánchez no supiese que ese número dos estaba coordinando toda esta trama. No vamos a dejar de pedir explicaciones al gobierno. De hecho, hoy han incluido al ministro del Interior en la lista de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado.